Hace dos semanas, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó ante el Consejo el proyecto de reactivación económica denominado Plan Marshall, con el que buscaba brindar alivios tributarios para enfrentar la crisis por el COVID-19. Sin embargo, antes de ser debatido, el distrito lo retiró. Cristian, cuéntenos por qué fue que ocurrió esto. Mateo, muy buenas tardes. Pues según la Alcaldía se retiró porque dentro del Consejo no se le brindaron garantías al proyecto. Por su parte, el presidente y los cabildantes de la corporación aseguran que el verdadero motivo es que el distrito habría presentado tarde este Plan Marshall. La Alcaldía de Bogotá retiró el acuerdo de reactivación económica Plan Marshall del Consejo de Bogotá. Por cuenta de la inadecuada acumulación con otros proyectos, hemos decidido retirarlo. Según el distrito, el presidente de la corporación, Carlos Fernando Galán, no desestimó otros proyectos que tocaban temas exclusivos de la alcaldía y que buscarían modificar la iniciativa del Plan Marshall. Una vez conoció la temática de los proyectos presentados por los concejales, por fuera de sus atribuciones, debió hacer uso de la facultad conferida en el mencionado artículo y rechazar las iniciativas. Sin embargo, el presidente del Consejo aseguró que por normativa debió unirlos. El reglamento del Consejo establece que el presidente está obligado a acumular proyectos cuando haya unidad de materia. No es una facultad, una posibilidad como en el caso del Congreso, es una obligación del presidente. El otro argumento es que con cuatro ponentes se excedió el máximo de tres permitidos. El reglamento establece que se pueden definir tres ponentes por sorteo, pero que además las bancadas pueden designar ponentes cuando sus proyectos están en trámite. El secretario de Gobierno parece no conocer bien el reglamento del Consejo y el funcionamiento del mismo. Quedando así los concejales Julián Espinosa y Susana Muhammad por sorteo y Rolando González y Humberto Amín elegidos por sus partidos. Las cosas se hicieron correctamente por parte del Consejo. Lo que vimos fue improvisación por parte de la administración que radicó tarde este proyecto. Que no era posible debatir los dos proyectos por los tiempos en los que radicó la administración. Politólogos aseguran que ahora lo que se debe hacer es una nueva presentación para los cabildantes. Entonces no había por qué retirarla. De pronto es un paso apresurado. Vuelva y pase sus reformas tributarias, su plan Marshall, si así lo quiere llamar o lo quiere modificar, pero obviamente tiene que discutirlo y consensuarlo con los miembros de las diferentes bancadas. Según la Secretaría de Gobierno, el proyecto se presentará nuevamente el 10 de septiembre para las sesiones extraordinarias del Consejo. Gracias. Gracias.